Hola, mi nombre es Alfredo Guillermo Figueroa Gallegos, tengo 23 años, soy artista visual Y soy Rebelmore, mi drag es sumamente alternativo, voy de las matices del color a través de las emociones, las ramificaciones del arte en general Vivo con ansiedad desde los 16 años Yo tengo mucho miedo, pero mira, yo tengo que divertirme y enseñarle a las personas que se animen a ser quien quieran ser Quiero motivarlos, porque yo quiero que vean que si una persona que sufre ansiedad, depresión, cualquier cosa, puede transformar su dolor, su miedo y sus tristezas en algo realmente hermoso que es el arte Entonces, si esto no cura lo demás, pues no sé entonces qué va a curar Soy oscura, puedo ser bonita, puedo ser coqueta, sexy o cochona, pero con un propósito, mi drag lo llevo mucho a lo político y a lo visual Me encanta hablar mucho, aunque no parezca en cámara, porque se me timidita a veces, pero no más, agarro confianza y yo te digo Blá, 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 pero pues una caja de monedías enorme, la verdad Me gusta definirme como un alma rebelde en el mundo de las artes. Considero que mi mente es demasiado creativa, pero llena de miedos existenciales. Y creo que la revolución no tiene por qué ser violenta. La revolución es levantar la voz. No hay nada que no pueda cambiar el mundo. No hay nada que el amor. El amor puede mover montañas. Soy una reina artística. De aquí tengo que agarrarme. Mona, blanca, privilegiada, hocicona, entonces... Porque de verdad vino a revolucionar el mundo. Pero hay gente en el público que me dice, me alegra mucho verte como sacas toda tu ansiedad. Porque yo no podría hacer eso. Y yo no podría canalizarme de esa forma. Prefiero callarme y encerrarme en cosas que me hagan sentir mal. Lo van a sacarlo en algo que me haga provecho. Porque creo que la salud mental también es un estigma ahorita. Sé lo difícil que es ser una persona ansiosa y que la gente te diga en la calle que solo quieres llamar la atención. A mí me flipen siempre de que tienen ansiedad y no saben cómo tratarse. O me piden consejos de qué hacer. Pero la verdad es que yo como persona ansiosa no puedo tomar esa responsabilidad. Pero tengo la oportunidad de decirles, puedes ir a pedir ayuda con personas, con psicólogos también. El año pasado perdí a dos amigos y hoy en inicio de este año también. Y ambos por depresión. Y es muy triste porque no me di ese luto que tal vez merecían ellos por el hecho de estar aquí también. Yo no sé quién te ayudó a hacer estos vestuarios, tú los hiciste. Yo ayudé a la intervención, esto es parte del colectivo MOL. Estoy muy feliz de tener la familia. Y saber que tal vez ellos también estarán muy emocionados por esto y es una carga emocional muy grande. Porque no te das cuenta que esas personas tienen como que una esperanza en que esto pueda cambiar fácilmente. Que si uno cae en las cosas creo que se puede hacer más grande el monstruo que vamos adentro y nos puede lastimar un poquito más. Mi drag va inspirado de todas esas cosas ansiosas que vas a sentir en el mundo. Y para mí es muy importante que las personas estemos ahí para apoyar. Pero también decirles, oye, ¿qué tal si vamos a terapia? Creo que la terapia te puede ayudar demasiado. A mí, por ejemplo, yo no puedo estar tranquila todo el tiempo porque siento que estoy mal, ¿sabes? O sea, es como que todo el día estoy ansioso y como estoy en relajación, digo, no, estoy mal. Algo está pasando en mi cabeza. Debo estar preocupado y ya en el estrés. Como que ya me acostumbro a vivir de esta forma. Últimamente, no sé si lo han notado, pero cuando estoy en las liberaciones me pongo a temblar demasiado porque ya no aguanto. Siéntate, bebé. Ponle la mano, Bruno. Y respira fuerte. No, no. Fuerte, así. Estar aquí nos abre nuestros sentimientos a la flor de loto y considero que estamos más sensibles que nunca porque estamos viviendo esta experiencia al máximo. Me acuerdo que una vez iba en el camión rumbo al trabajo de mi mamá y me dio el peor ataque de mi vida. Y pedí ayuda a las personas que me rodeaban y me miraban como si fuera una persona loca. Y creo que le agradezco mucho al Dak por dejarme ser libre. Y canalicé todos mis miedos y depresiones en algo realmente hermoso porque pude encontrar el punto medio en el cual yo pudiera rebelarme en el escenario. Rebel Mark y Ancina Moore. Estoy muy feliz porque se lo puedo dedicar a las personas que más quiero y que he perdido y que ahora están arriba viéndome. Y pues también inspiran a las grandes personas que están atrás de la pantalla, que tienen ansiedad y depresión, que se sienten que no pueden decirles, aquí estamos, presentes, si se puede. Morraliza, Rebel, es la última oportunidad de hechizarnos en este escenario. Feminosas, ¿están listas para salvar el evento? Pónganse lobas y háganos temblar. Rebel, quiero ver esa gran sonrisa porque ustedes cuatro son las finalistas de la más draga cuarta temporada. Guau, yo no lo podía creer, estoy muy emocionada de estar en la gran semifinal de la más draga cuarta temporada. Si perdemos nuestra educación, perdemos todo y la humildad siempre tiene que estar presente ante todo público. Vamos a recibir a Rebel Mark, que viene guapísima. Rebel Mark, que viene guapísima. La gente grita y ahí al gano. ¡Armarísima, hermano, mi reba maestra! ¿Qué puede esperar de ti la gente esta noche? ¿Qué vas a dar? Me voy a divertir. Entonces va a ser algo muy personal. Va a ser mucho arte, va a ser mucho color. Va a ser también algo muy locochón, muy, muy... Algo muy yo, ¿sabes? No es la lengua y lo que me gusta es ser. Va a imponer moda. Yo sé que va a imponer moda. Todos tenemos que ser fieles a nosotros mismos para poder ser felices. Pero ya, yo creo que el destino se puede cambiar mientras uno se ponga en las pilas. Es una gozada el ver que canalizaste toda esta energía, toda esta ansiedad, toda esta angustia, y a todos estos sentimientos que a veces te hacen sentir diferente o poco triste, los canalizaste y no los llevaste hasta el cielo. Mil gracias, estoy muy orgullosa de ti. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Era lucirte, no arrastrar a las tres temporadas pasadas. Gracias. Increíble, chiquita. Bueno. Hiciste todo lo que te pedí y aquí estás parada. No chingues, sabrona. ¡Felicidades! Me gustaría ser parte de la Mazda 4 porque tengo mucho que ofrecer, además de iniciar una rebelión. Si alguien vi algún crecimiento de cuando grabamos la temporada, ahora es a ti. Muchísimas felicidades. Y arriba Monterrey. ¡Felicidades! 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 Siente difícil porque al principio no te crees capaz de lo que puedes dar. Creo que se te olvida lo talentoso que eres como persona y los demonios siempre invaden su cabeza todos los días. Diciendo que no eres buena, que no eres suficientemente buena, que lo que está pasando a tu alrededor es falso. Y todo el juego que está aquí adentro se va siendo chiquito. Estoy muy feliz. Desde la mañana tengo uno en la garganta porque nunca me permito sentir emociones porque no sé si pueda canalizarlo. Pero esta noche estoy muy feliz. Quiero dedicar este momento aquí a todas las personas que he perdido por la depresión y que se fueron de este mundo. Y decirle a todos ustedes que sí se pueden. Y aquí estoy pisaste, preguntándonos a todos ustedes y no están solos. Aquí estamos. Y la ganadora de la Más Draga 4 es... ¡Rebelmore! Estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Este momento no es para mí. Este momento es para todas las personas que están viendo esto y que alguna vez les dijeron que no se podía. Esto es el momento para que todo el mundo nos escuche y por fin tengamos la voz que nos han callado demasiado. Esto es para nosotros. Sí mismo que es lo que nos apoyan siempre. Digan sus sueños y sean felices y que nunca les digan que no se puede porque sí se puede. Y aquí estamos presente Felice la rebelión ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!